Porque la ley es clara, dice que tiene que, debe circular con la documentación exigible para circular. Llámese tarjeta verde, licencia de conducir, seguro, patente, recibo de patente de pago. Todo eso hace que si no lo tiene encima, nosotros tenemos que retenerlo. Esto es así. Claro, te planteo porque nos comentaba un joven a la cual dejó el rodado allí en el operativo y vino con la documentación. Claro, vos te imaginás que nosotros implementamos eso en nuestro operativo. Nos lleva todo un día esperando la gente que vaya y busque la documentación. La ley es clara, entonces tiene que portarlo. Porque nosotros por ahí sugerimos a nivel local, dentro de la ciudad, que saquen fotocopias y llegan a autenticar lo que es tarjeta verde, licencia de conducir, seguro. Entonces por ahí no se olvidan de cargar la documentación y por ahí corren riesgo de perderla. Entonces una hojita debajo de la siguiente la pegan y la despegan y a nosotros eso a nivel local por ahí no sirve. En cualquier circunstancia el rodado es secuestrado, comprobada la infracción. Sí, comprobada la infracción. No lleva ninguna documentación, el rodado es levantado. Se hacen las actas correspondientes y se eleva el juzgado municipal de falta. Y el infractor tiene que pasar al día siguiente o el día hábil después y arreglar con el juzgado municipal de falta.